ha detectado un aumento de los delitos de estafa utilizando el método Spoofing. Esta tipa técnica es utilizada por parte de los estafadores para suplantar la identidad de una línea telefónica haciéndote creer que te llaman desde un sitio de confianza como puede ser tu banco. El objetivo no es otro que la víctima facilite datos personales, datos financieros e incluso que realice alguna transferencia. Nunca facilites tus datos personales y financieros por teléfono. Si la llamada que estás recibiendo te resulta sospechosa, cuelga y ponte en contacto con tu banco. Ninguna entidad te va a pedir que facilites claves de acceso por vía SMS.